Y las alteraciones en la microbiota intestinal se resaltan en los trabajos del Dr. Feinwell desde antes de la década de los 2000 hasta la actualidad. El Dr. Son, el Dr. Francisco Warner de Barcelona, España, del Hospital de Valle de Broga. Entonces vamos a comenzar en la revisión del autismo asociado a enterocolitis. Se dice y está comprobado, como veremos en la conferencia, que ya esta es una patología gastrointestinal específica del autismo por los cambios inmunológicos y los cambios histológicos que encontramos en la mucosa. Que se presenta exclusivamente en el crítico periodo de neurodesarrollo, en la etapa de preescolar, en niños menores de 3 años. Existe data relativa de que es una característica única por el tipo de inflamación, el tipo de respuesta inmunológica de la propia patología intestinal. Que no solo tiene un impacto en la función neurológica, sino también en el desarrollo de la conducta y del proceso cognitivo. Recordemos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y que hay una conexión perfectamente bien delineada, establecida, fisiológica, eléctrica y bioquímica entre el cerebro y el intestino. Y que se caracteriza la patología, la enterocolitis asociada al autismo, se caracteriza por destrucción de las vellosidades intestinales y del ribete en cepillo, cuyos resultados son, entre otros, la mala absorción intestinal, la deficiencia de ciclices caridazas y la activación de la cascada preinflamatoria. El ribete en cepillo es una microestructura que se encuentra en el ápice de la célula del enterocito y que está en el ápice de la vellosidad intestinal. Las células van migrando desde la crista hacia el ápice y por todas las noxas y por todos los estresores que ayudan a la inflamación de la pared intestinal, el ribete en cepillo se pierde y con ello todas las enzimas, incluidas la disacardidácea. Hay un incremento obvio de la permeabilidad intestinal, más adelante veremos por qué. Elevación de los anticuerpos contra especies, los tridias, y alteración de la respuesta inmune de la propia pared. Recordemos que el sistema inmune reside en la placa de pelle del intestino. Ahí es donde se gestan los linfocitos del sistema T-Helper, los linfocitos T y los linfocitos B. Pero también está alterada la propia inmunidad del propio intestino, de la pared intestinal. Entonces, estadísticas venezolanas, nosotros tengo aquí el placer de tener a mis compañeras de Venezuela, de Caracas, de nuestro hospital, ahí es donde empezamos nuestros fininos en el autismo. Y bueno, hemos ido sumando pacientes a lo largo de los años. El último corte lo hicimos en el 2014, con pacientes biopsiados, ya no por mí, porque yo estoy en Estados Unidos, pero por otros gastroenterólogos, de los cuales aquí tenemos una, la doctora Carolina López, que es mi compañera de toda la vida en el hospital. Entonces, bueno, llegamos en esta época, teníamos 684 pacientes estudiados. Entonces, este es un resumen de la primera. Este es el porcentaje. Esofaíste y por reflujo, a lo largo de los años y del primer trabajo publicado por nosotros, no ha variado la aparición por histología, o sea, por biopsia, de esofaíste y por reflujo, casi el 80%, 76% en este momento. La artritis crónica activa, como si el licobacter pylori, sumando las dos, un poquito más del 80%. La artritis crónica activa, igual, por encima del 80%. Y la artritis crónica con hiperplasia nodular linfoide, el 100% en los casos. No ha variado a lo largo de estos 12 años que hemos estado estudiando pacientes, se mantiene exactamente igual. Y la artritis crónica con hiperplasia nodular linfoide, también 98% en los pacientes. ¿Qué significa? Que hay inflamación intestinal. Si nosotros tenemos a nuestros pacientes y no tenemos un gastroenterólogo, o no tenemos a la mano el servicio de gastroenterología, que nos pueda hacer los estudios, ayudarnos en los estudios, por estadísticas, y no solamente las estadísticas nuestras de Venezuela. Ustedes, ahí están todos los nombres de sus folgers, de los autores que han publicado. O sea, ya no es que se sospecha, que parece, que pareciera que ya está publicado desde el año 99, y lo hice un resumen de todos los médicos que se han dado la tarea de estudiar esta patología. Entonces, ya sabemos que hay un problema de inflamación intestinal. Entonces, tenemos que trabajar en función de eso y rápido. O sea, si tenemos a la mano el servicio de gastro, bien.